Ramos por la sala cruzada, Mírenos cómo llegó, con tanto barrial y lluvia, Lanchada y seca la ropa sin comica ni montura. Dicen que pasó temprano como bien, bien en el nubias, Con unos muros bojero por el paso de las brumas. Dicen que pasó temprano como bien, bien en el nubias. Y en la pesada es, con tres debes la pregunta, ¿Quién es el que venera en la noche más oscura? En la noche más oscura, lo malo no es el lanzazo, Sino quien no lo recuerda. ¿Quién es el que venera en el que no bebe agua nunca? El que no bebe agua nunca, así cualquiera...